Bueno, a colación de la información de Jaime del Burgo, Alfredo Urtafi, como recordaréis, creo que participó en una especie de documental sobre la reina y demás. Bueno, él hizo también unos tweets en el cual corroboró o corrobora a día de hoy lo que ahora está diciendo Jaime del Burgo, pero es que estos tweets son de Alfredo Urtafi de hace ya muchos años y que, bueno, ahora vamos hilando las informaciones de Jaime del Burgo con cosas que sucedieron hace varios años y que confirmarían que, bueno, que sí que tenía una relación con alguien. Así que, bueno, vamos a verla, mi gente. Nada, simplemente como en cada vídeo, ¿no? Primeramente el lunes, ¿vale? Espero que empecéis bien la semana, que, bueno, siempre es de un mal lunes, pues viene un martes un poquito más tranquilito, un miércoles ya ahí media semana para acá, para allá. Ya viene el jueves, que ya es antesábado, ya es un poco el antefín de semana, así que, bueno, así que tomároslo con tranquilidad. Yo estoy aquí para entreteneros, aparte de las informaciones, de los directos, que es lo que intento, ¿no? Espero conseguirlo. Bueno, Jaime del Burgo no miente, figura clave de televisión española, lo sabía todo, era el jefe de Leticia. Tweets de 2014 de Alfredo Urtafi reafirman la relación entre la reina y su excuñado. El del Burgo Gate, que es como se le llama ahora, vuelve a coger impulso este fin de semana con la publicación por parte del hijo del expresidente de Navarra de un paquete de 40 fotos. Bueno, ya son más, ya son más inéditas en una nueva cuenta de Instagram. Ninguna de las imágenes habla explícitamente del gran escándalo que sacude, pero es cierto que cada foto manda un mensaje. No sé si todas, pero casi todas tienen algún mensaje encriptado, ¿no? Oculto. Bueno, ninguna de las imágenes habla explícitamente del gran escándalo que sacude, a pesar de la humedad existente a la Casa Real Española, la deslealtad de Leticia Ortiz a Felipe VI. No hace falta, sin embargo, que Jaime aporte más pruebas. La ausencia de un desmentido inequívoco es palmaria. Bueno, aquí tengo yo que comentar algo, ¿vale? Normalmente no se hacen eco, y digo normalmente porque yo creo que es que no es... por no decir nunca, ¿no? Bueno, la Casa Real nunca ha entrado en dimes y diretes de ningún tipo, ni siquiera con Marichalar, ni con Urdangarín, nada. Es decir, siempre se han mantenido ajenos y han hecho silencio de cualquier índole, de cualquier tipo. Ya haya sido peor o mejor, incluso, bueno, los vaivenes del rey Juan Carlos I en su momento, ya no solo con Bárbara Rey, con Corina y compañía. Y nunca se ha dicho nada por parte de la Casa Real, nunca se ha justificado, nunca se ha desmentido, nunca se ha... siempre se ha sido neutral en este tipo de terreno, ¿no? Digamos, en el personal, en el ámbito personal de lo que es la vida privada, íntima, en teoría, ¿no? De los reyes y de la familia real en general. Con lo cual, la ausencia de desmentido inequívoco es palmaria, sí, pero no muchas veces el silencio otorga la razón, simplemente que no van a hacer ningún tipo de comentario. Quizás en el discurso del rey creo que vaya enfocado a la amnistía, al separatismo y dudo mucho que vaya a hablar de esto. Pero, ojito, que nos puede sorprender, ¿vale? De la misma manera que los intentos de silenciar la bomba le otorgan todavía más verosimilitud, por eso Delburgo se dedica a compartir pequeños fragmentos de su intimidad, algunos de ellos inquietantes, otros criptados, incluso surrealistas o de carácter familiar, alimenta a la bestia sin hurgar, más en la herida de manera explícita, un estratega como su adorado Napoleón, totalmente, yo creo que está siendo muy estratega y además nos está dando las cosas como él quiere, poquito a poco. Venga, lanzo las 40 fotos, pasan 2 o 3 días, subo una nueva foto con una especie de comunicado, que ya lo comentamos antes de ayer, pasan 2 o 3 días y seguramente, pues, si no hoy, a lo largo del día de hoy, estaré pendiente mañana, sacará alguna nueva cosa en Instagram o en X y, bueno, yo le iré comentando. Por eso tenéis que suscribiros, que es totalmente gratuito y vamos a comentar todo este salseo de pe a pa y vamos a conseguir incluso, bueno, el miércoles. El miércoles, en teoría, viene nuestra amiga de Europa Press, Semar y Luz, así que espero que podamos hablar con ella de todo este asunto y de muchos más, de Sergio Ramos, de Pilar Rubio y compañía. Bueno, como decía, desde la publicación de la famosa foto de la pasmina Jaime del Burgo se sabe en el ojo del huracán. De hecho, su mensaje anterior explicando con detalle su vínculo con la actual reina de España pasaron más o menos desapercibidos. Se trataba de la acotación que hacía Jaime Peñafiel, autor de Leticia y yo, su último libro, y que contiene todo este arsenal contra Sarsuela y sus inquilinos. Escribía antes de proceder a borrarlo todo. Esto, las cuatro etapas respecto a la relación de Leticia Ortiz y Jaime del Burgo, son las siguientes. La primera hubiera sido una relación amorosa del año 2002 a 2004. La segunda parte, amigos y confidentes, esto viene en el libro, que ya lo leí, de 2004-2010. Digamos que ahí ya no había una relación amorosa, pero mantenían el buen feeling, el buen rollo y eran como amigos y algo más, confidentes. No había relación amorosa, pero sí, digamos, de amistad. Bueno, la tercera relación, amorosa, duradera y continuada, 2010-2011. Evidentemente ya estaríamos hablando de infidelidad, incluso con hijas de promedio, la princesa y la infanta. Como cuñados desde 2012 a 2016, que bueno, tuvo también dos etapas el Jaime del Burgo con Telma Ortiz. Esa es la tercera relación, la que termina brutamente después de dos años, a los pocos meses de la renuncia de Leticia Ortiz como princesa de Asturias, divorcio Felipe y el establecimiento como pareja en Nueva York, que era lo que habíamos planeado. En todo caso, que los escuñados habían tenido una más que bonita amistad, era un secreto a voces, silenciado por conveniencia, pero al mismo tiempo irrefutable. Muchos lo sabían, especialmente en las altas esferas, por ejemplo, en televisión española. Y es que ahora, pues, vamos a hablar precisamente de ese momento, ¿no? La etapa de la periodista asturiana en la televisión pública va acompañada de un personaje y figura relevante de aquella época, Alfredo Urdazi. Bueno, era, si no recuerdo mal, el director de los informativos y creo que de la cadena, no me acuerdo muy bien, era pequeño. Bueno, otro navarro como del Burgo y muy próximo ideológicamente, son muy de derecha, por no decir más allá. Urdazi ha pasado a la historia como el ejecutor de la maquinaria intoxicadora de José María Aznar con el 11M y la falsa autoría de ETA como máximo exponente, Alfredo, era el jefe de Leticia Ortiz. Su relación no era ni buena, ni fluida, ni idílica, pero sabía muchas cosas de ella y cayó durante años. Aunque en alguna ocasión se le escaparan detallitos, por ejemplo, su ídolo paralelo al compromiso con el futuro jefe del Estado, su idilio paralelo, perdón. Bueno, aquí tenéis una imagen, una instantánea de aquellos años en los cuales compartían, bueno, pues, mesa para dar los informativos de televisión española. Ahora, febrero de 2014, ojito con esto, Twitter, ahora llamado X, Urdazi mantiene una conversación con el abogado Antonio Camuñas, es impagable, un usuario le transcribió en el mismo momento. Camuñas, hablando de ella, me cuentan que ayer en un programa de Telecinco quedó claro que ella conoce la única historia que no se podía saber, Urdazi, cierto, pero entre tanto ruido el asunto pasó desapercibido. Pero, qué poca atención al detalle, Camuñas, me temo que ya es solo cuestión de tiempo que está ahí el bombazo, como si nos faltara algo que añadir en el cóctel, Alfredo dice, y el problema que es que la fuente es el mismo. El abogado, eso ya es el colmo, en fin, visto lo visto, era inevitable que todo esto acabe como el rosario de la aurora. Ahora, Urdazi remata diciendo, tampoco descarte que sean fantasías animadas de un ego desmedido. Estaban muy encima del tema, no hay duda, los tweets del interlocutor, del periodista, han desapercibido, pero no así la respuesta de Urdazi, que permanecen como zombies en la red. El pasado siempre vuelve para todo el mundo. Aquí tenéis todos estos tweets del momento de Alfredo Urdazi, de aquel momento, del año 2014, en el cual, pues bueno, ya dejaba entender muchas cositas y de que no nos dábamos cuenta de ciertas cosas, pero parece ser que sí. Bueno, mi gente, pues nada, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Ahora vamos a hilar con muchas cosas que se dijeron en aquel momento, lo que pasa que ahora estamos trabajando en la meroteca, en qué dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo, en qué sentido, y también es bastante complicado, ¿no? Tenemos que tirar para atrás muchísimos años de una persona que a lo mejor retuitea todos los días, ¿no? O postea todos los días. Flipante, ¿no? Bueno, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.